Hola, esta es la segunda parte. Bueno, como veis, ya está encolado. He hecho unas marquitas, una ahí y otra ahí para que más o menos sepamos dónde está el centro de lo que es la unión. He puesto cinco gatos, uno en el centro y dos en cada lado. Bueno, yo lo que hago, pues bueno, es poner un tope y primero hacer como este. Poner aquí un gato agarrado a este, luego a este he agarrado a esta altura y luego hacer la unión. Lo que pasa es que la he sacado para que lo veáis un poquito mejor. Luego uno, dejo que la cola tire un poco, por si tengo que corregir, porque la cola se puede dejar tirar un poquito, porque no seca hasta cinco o diez minutos, empieza a secar y sí que da margen para que tenga un mínimo de adherencia para que no resbale. Entonces, pues bueno, ya una vez que tira, pues no resbala. Y es cuando ya podéis apretar. Lo podéis hacer, ya os digo, con un tope aquí. Bueno, esta es una tabla pequeña, pero se puede hacer con una tabla grande, con un tope, otro tope. Y una vez que encontráis la zona ideal para hacer el engatado, pues lo engatáis. Yo lo he hecho bastantes veces y, bueno, tengo mi meta. Como cada uno lo tenemos. Yo lo que hago muchas veces es casi encolarlo al aire, porque ya os digo, doy un poquito de cola, la extiendo bien, encolo las piezas, las dejo tirar un poquito. Y una vez que la cola tira un poquito ya no se menea. Por lo menos a mí las uniones me quedan bien así. Pero bueno, que está bien, ya os digo, gato aquí, gato acá, en una tabla más grande. O tope, porque se puede poner un tope aquí y otro tope acá, en una tabla más grande. Pero bueno, vale. Pues esto va en marcha. Es decir, que antes de encolar, he rayado la madera con un rallador. Y este es el extendedor de cola. Son dos aparatitos muy simples que nos enseñó José María Gil Chueca a hacerlos. Es un rallador. Son dos herramientas súper, súper simples. Pero bueno, oye, están bien, porque este te permite rayar la madera antes de encolar y este es extender la cola. Te deja una capita de cola que no es ni mucho ni poco. Parece una bobada, pero no hace falta dar un montonazo de cola. Aquí se veía algo de berrete porque lo he ido retirando con un cachito de papelín. Y otra cosa, para que no se os encole la pieza del taco este de madera, pues hay que protegerlo con cinta de carrocero. O papel, cualquier papelillo que tengáis. ¿Vale? Venga.